canto de comunión un anhelo ferviente o como la mayoría lo conoce el puente está muy sencillo ya lo hemos utilizado aquí en el canal está en el tono de sol mayor y vamos a utilizar acordes evidentemente en sol mayor mi menor la menor recéptima prácticamente el círculo de sol y de hecho lo que vamos a hacer es un círculo pero por ahí vamos a utilizar un 2 vamos a utilizar también un sol séptima y un si séptima y ya son bastantes son acordes muy sencillos son 1 el sol 2 en mi menor 3 en la menor 4 en re séptima 5 en do 6 en sol séptima y 7 en si séptima pero estos últimos tres casi no se utilizan se utilizan más el círculo de sol así que sin más que decirte vamos con el canto un anhelo ferviente hay en mi pecho que sólo tú conoces su señor el anhelo de ser toda mi vida un puente entre las almas y tu amor un puente que partiendo de la nada llegue a la orilla de tu eternidad un puente al que todos pisar puedan en busca de tu amor y tu amistad no importa que el dolor de mil pisadas marquen en él huellas ensangrentadas yo sólo quiero ser puente divino y que seas tú el final de este camino señoras que este puente no se rompa mientras pueda servir a mis hermanos y cuando nadie ya lo necesite destruye lo alto a toco entre tus manos no importa que el dolor de mil pisadas marquen en él huellas ensangrentadas yo sólo quiero ser puente divino y que seas tú el final de este camino señoras que este puente no se rompa mientras pueda servir a mis hermanos y cuando nadie ya lo necesite destruye lo alto a toco entre tus manos destruye lo alto a toco entre tus manos destruye lo alto a toco entre tus manos y cuando nadie ya lo necesite destruye lo alto a toco entre tus manos pues ahí está familia espero que lo puedas utilizar gracias gracias gracias